Buenos días, hoy tenemos la clase 15 de inglés de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología con el grupo de Educación. Bueno, vamos a empezar con un aviso, porque mañana, mañana o la semana próxima, el paro universitario es de 48 horas, martes y miércoles. Así que, tenemos la clase de hoy y la próxima clase será el jueves 6 de junio, ¿sí? Bueno, en esta parte del programa hay varias cuestiones que nos, las que le estamos prestando atención en cada texto. Una son las funciones que tiene ING. Entonces, por ahí este cuadrito, por ahí se lo recortan y lo tienen a mano, le sirve hasta que vayan interiorizándose con todas las funciones que vimos, ¿sí? Entonces, tenemos que puede ser sustantivo núcleo. En ese caso, tenemos dos situaciones. En un bloque es la última palabra o la única palabra del bloque, o puede ser que esté separado de otro bloque y que leamos como un sustantivo núcleo por estar al inicio de una frase u oración, ¿sí? Que también la podríamos leer como infinitivo, ¿sí? Puede ser premodificador. En ese caso, puede ser sustantivo o adjetivo, ¿sí? Cuando está como postmodificador, ahí no se lee ni como sustantivo ni como infinitivo, sino que se lee el verbo que. Después, cuando veamos los tiempos verbales, van a ver que ese ING, después del sustantivo, no siempre es en presente. Ahora, porque estamos viendo textos más descripciones o textos en presente, pero cuando tengamos en pasado, es posible también que a ese ING como postmodificador lo tengamos que traducir en pasado. Eso tiene que ver con la concordancia dentro del texto, ¿sí? Porque el ING solo, si no tiene otro verbo adelante, o sea, como postmodificador, no tiene tiempo, ¿sí? No denota un tiempo verbal. Cuando hay una preposición que no sea by, en general se lo traduce en infinitivo, pero también en algunos casos queda mejor, por el tipo de palabra o por la situación, reemplazar el infinitivo por el sustantivo, ¿sí? Esto muchas veces pasa de reemplazar infinitivo por sustantivo, ¿sí? Es decir, que sería la nominalización de un verbo, ¿sí? Es decir, me gusta leer, ¿sí? Me gusta la lectura, es lo mismo, ¿sí? Entonces podemos decir de una manera u otra, o sea, a ese leer, al verbo, me gusta algo, lo transformamos en la acción que, esa acción se transforma en un sustantivo, ¿sí? Cuando tenemos la preposición by, la preposición by en general quiere decir por o por medio de, pero a veces en la traducción queda un poco forzada la traducción, entonces podemos, una de las maneras es no leerla, ¿sí? Y leer el ing con la terminación anduendo, ¿sí? Entonces, tal tema se resuelve, en vez de decir por medio de, decimos, por ejemplo, consumiendo, o tal situación del aprendizaje se resuelve prestando atención, ¿sí? Entonces sería by, prestando atención a ciertos indicadores, vamos a suponer, ¿sí? Entonces, en vez de leerlo por, por la prestación o por medio de, que queda mal, decimos, no traducimos el by y el ing lo traducimos como anduendo. En algunos casos, también vamos a ver que podría ser que ese by con ing se lea como al, ¿sí? Por ejemplo, cuando empieza una oración con by, más ing, ¿sí? Entonces, al tener tal situación puede ser, ¿sí? Esas son como para que ustedes puedan compenetrarse en lo que están leyendo sin tener a ese by como una interferencia. Bueno, el caso más común es de tener el verbo to be y, más ing, y en caso, en ese caso, el verbo con ing es el verbo principal, el que me está indicando la acción importante de la oración, ¿sí? Y ahí sí es anduendo. Ese verbo to be puede estar en presente, en pasado, en futuro, en presente perfecto, en pasado perfecto, en futuro perfecto, en condicional, o sea, todas las formas del to be más ing. Y otro caso es cuando tenemos una coma más ing, y en ese caso también lo leemos como anduendo, y la función es expandir la idea o una cláusula, ¿sí? También puede ser. Y ahí falta otra, que son algunos verbos, que eso por ahí lo van, son algunos verbos fijos que demandan en su estructura que el verbo que sigue tenga ing, ¿sí? Y en general ese ing se lee en infinitivo, ¿sí? Bien. Entonces, eso, ¿a qué les pasar, Mercedes? A ver. Ese es uno de los cuadritos. Yo a ver, lo miro acá. Bien. Pasamos al de frase verbal. Yo le estoy tapando un poco la pantalla con el mío para guiarme. Ay, sí, perdón, se me había trabado el mouse hasta. Ah, no, está bien. Bueno, otro tema que en lo que estamos analizando y que también corresponde al próximo parcial que va a ser el 20 de agosto es trabajar la estructura de la frase verbal, ¿sí? No el tiempo verbal todavía, sino qué tipo de verbos la componen, ¿sí? Reconocerla la frase verbal. Y aunque parezca una ironía, las más simples son las más difíciles de reconocer. Porque el verbo en presente, ¿sí? Muchas veces son palabras que también pueden ser sustantivo. Entonces, a veces en el texto cuesta encontrar la frase verbal. Ustedes tengan presente que en un texto, un texto va a estar compuesto por párrafos. Esos párrafos van a tener oraciones y cada oración va a tener una frase verbal. Si no, cuando van a ir leyendo se van a dar cuenta que algo falta, que no dice nada, ¿sí? Entonces, a veces esa frase verbal que no encuentran es una frase verbal simple en presente, ¿sí? O en pasado, que son las dos opciones. Cuando la frase verbal es compuesta, ahí tenemos que ver cuántos verbos la componen. Porque no siempre es como la frase nominal que es compacta, ¿sí? El bloque de lectura que es compacto. Sino que a veces en la frase verbal hay frases adverbiales o adverbios que se interponen. Entonces, hay que poder visualizar a ver dónde termina esa frase verbal y poder despejar el adverbio en la traducción, ponerlo adelante o al final, para reconocer los verbos que la componen, ¿sí? Y esos verbos, si hay un verbo modal, ¿sí? Ese verbo modal va a ser el primero. O sea, ese es un dato importante. Que si yo veo, reconozco uno de estos verbos, bueno, ahí comienza la frase verbal. Después me voy a fijar dónde termina. Pero ahí va a comenzar. Después de un verbo modal, que son estos, can, may, could, might, must, should, ought to, will y would, tenemos los verbos auxiliares. Puede ser que comience con un verbo auxiliar. Ahí ya el tema de prestar atención, ahí van a tener que estar más atentas, porque el verbo, los verbos auxiliares pueden ser. Pueden estar después de un verbo modal, o sea, pueden no estar al principio. Pueden estar solos y ser verbos principales. O la frase verbal puede seguir. Entonces, no hay que quedarnos con la primera idea. Hay que fijarse bien en la oración a ver si, como estos verbos que encontramos, be, have o do, cómo están, ¿sí? Y el verbo principal va a ser el último verbo, ¿sí? Que yo les digo, a veces está separado del auxiliar o del modal por un adverbio o una frase adverbial. Después teníamos usos especiales, que después me voy a detener en otra diapositiva. Bien, pasamos a la de verbos en la frase verbal. Sí, Estela. Perdón, profe. Sí. Por ejemplo, cuando hay, porque ahí en el texto había, have not. Sí. Y en ese caso, por ejemplo, como... Have not es un adverbio, un adverbio de negación. Sería ese caso, por ejemplo, que estaba escrito en el adverbio. Claro, puede ser not, always, sometimes, in some cases, qué sé yo, puede ser toda una frase y después sigue el verbo. Ah, bien. Ahí se toma el verbo como auxiliar. Y vamos, tendríamos... Sí, porque sí, claro, en general, si le sigue el not, va a seguir después un verbo, un pasado participio. Por lo menos, o pueden seguir dos verbos más. Puede ser que esté bin y después esté un ing. ¿Sí? Bueno, acá tenemos los tipos de verbos, ¿sí? Entonces, tenemos los verbos modales. En ese orden se van a presentar. Puede estar repetidos los auxiliares. Puedo tener un verbo modal. Puedo tener después be, después have y después otro verbo. ¿Sí? O pudo tener el verbo modal, have, been y después otro verbo. Entonces, por el momento, vamos a tratar, o sea, va a haber... En otro momento, vamos a detenernos en la voz activa y pasiva de las frases verbales. Por el momento, cuando les vayamos a preguntar, le vamos a preguntar sobre frases verbales en voz activa. ¿Sí? Pero es posible que nos encontremos con voz pasiva. Pero ya nos vamos a detener en otro momento a analizar bien la voz pasiva. En la estructura se puede visualizar, ¿sí? Pero después, cómo la leemos o todo el resto, lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en el tema de frase verbal. Bueno. Sí. ¿Qué sería voz pasiva o voz activa? La voz activa es cuando, en esa oración, hay una frase nominal y esa frase nominal, sea persona, objeto, situación, realiza una acción. ¿Sí? Entonces, el aprendizaje resulta pertinente. Entonces, ¿qué hace la acción de resultar? El aprendizaje. Entonces, es directo. Lo que está citado primero es el que hace esa acción. En la voz pasiva, lo que o el que puede ser una persona, una situación, ¿sí? Podemos decir, las docentes y los docentes, por ejemplo, realizan tales prácticas. Entonces, ¿quiénes son las que realizan, hacen la acción de realizar? Las docentes y los docentes. ¿Qué cosa realizan? ¿Sí? El complemento. Tales prácticas. En el caso de la voz pasiva, no importa o no está en primer lugar quién o qué realiza la acción, sino lo que es afectado por esa acción. ¿Sí? Entonces, si yo digo, se realizaron tales prácticas, ¿sí? No importa quién las realizó, yo ahí, en inglés, no empezaría con el verbo, sino que empezaría tales prácticas y después estaría, fueron realizadas. ¿Sí? Primero, en el primer lugar de la oración, va a estar el que es afectado por esa acción, no el que la realiza. Y la frase verbal va a tener dos ingredientes claves. Siempre va a ser una frase verbal compuesta, puede tener varios verbos, pero siempre la primera parte va a ser la estructura del verbo to be. ¿Por qué digo la estructura? Porque puede ser is, are, was, were, pero también puede ser may be o puede ser have been. O sea, en distintas maneras el verbo to be. Y después del verbo to be va a estar el pasado participio, que es la terminación ed en verbos regulares y la tercera columna de verbos irregulares, ¿sí? Que es la terminación ad oído. Entonces, esa estructura, al reconocer esos dos verbos, hace que estamos frente a una frase verbal en voz pasiva, que se puede traducir de dos maneras. Puede ser que yo diga, se realizaron o fueron realizadas. O sea, puedo leerla así como aparece en el orden, fueron realizadas o usando el C. Eso es voz pasiva. Pero eso ya vamos a verlo más, vamos a centrarnos bien más adelante, ¿sí? Los verbos modales tienen estas características que es importante tenerlas presente porque nos ayuda también en esta manera de reconocer los verbos, ¿sí? Por un lado, vamos a ver que al traducirlos le agregan significado a la acción. Puede ser que nos esté dando, abriendo una posibilidad o indicando una obligación o indicando un futuro, ¿sí? Por otro lado, si ustedes reconocen un verbo modal, aparte de que ahí comienza la frase verbal, van a saber que va a haber otro verbo, por lo menos uno más, ¿sí? Y el uso de los modales en las negaciones y en las preguntas es igual que con los verbos auxiliares. En las preguntas va primero, por ejemplo, una palabra interrogativa o directa y después el verbo modal o el verbo modal, luego la frase nominal y después la otra parte del verbo, ¿sí? En la pregunta, la frase verbal se separa en dos partes, ¿sí? Entonces, ya sea los modales y los auxiliares, luego la frase nominal y por último el verbo principal. Y en la negación, como dijo Estela, que hoy preguntó, el adverbio de negación también va a estar en el medio, entre el modal y el principal o entre el auxiliar y el principal. Bien, puede ser, en vez de ser not, puede ser never, nunca, que también es negación. Y después teníamos que los verbos modales no tienen todos los tiempos, no se conjugan en todos los tiempos. Bien, pasamos a la otra. Bueno, acá tenemos más sobre los verbos modales, que lo tienen en el cuadernillo a esto, ¿sí? Pasamos a la otra diapositiva, Mercé. Ahí está. Ustedes ven ahí que Can y May, ¿sí? Están en el mismo nivel porque los dos tienen que ver con puede, aunque ustedes después en el uso, el uso por ahí es distinto, pero como ustedes estamos viendo al momento de leerlo. Y presente, ¿sí? Y could y might, ahí sí hay que pensarlo bien, como viene la oración, como viene el párrafo, el texto, porque tiene dos tiempos verbales. Puede ser pasado o condicional. El condicional, también le dicen potencial, es eso que da una posibilidad, es la terminación ia, ¿sí? Por eso ahí tenemos, ¿vieron qué dice? Traducirse como podría, podrían, podríamos, pude o pudo o pudimos en pasado, ¿sí? Entonces, está en condicional o en pasado. El must siempre es presente. El should siempre y el ought to siempre son en condicional. Shall y will indican futuro, pero no se traducen. Y would indica condicional, pero no se traduce. Entonces, los verbos auxiliares son be, have y do, ¿sí? ¿Cuándo son auxiliares? El be es estar. El have es haber y el do no se traduce. Ahora, cuando son principales, el be es ser o estar. Y a veces como auxiliar en voz pasiva también es es, ¿sí? El have cuando es principal es tener y el do cuando es principal es hacer, ¿sí? Entonces, pero como auxiliares son estas las traducciones. Y las maneras en que uno puede, puede aparecer el verbo to be son todas estas, ¿sí? Igual que el have y el do. Ahora pasamos a la siguiente, que acá tenemos más información sobre los verbos. Entonces, el be. En infinitivo, si se traduce, es ser o estar, ¿sí? Eh, como gerundio sería siendo o estando. Como presente es soy, es o son, ¿sí? O están, ¿sí? Estoy, está o están. Como pasado, bueno, si es soy, si es el principal, es, bueno, era o estaba, porque tenemos dos pasados, o sea, era o fue, quiero decir, porque tenemos dos pasados y en inglés es uno solo, ¿sí? La misma palabra en castellano tenemos dos maneras. Si nos referimos a un periodo largo, decíamos era, y si es a un punto en el pasado, sería fue. Bueno, en inglés es la misma palabra, ¿sí? Entonces, por un lado, era o estaba, o fue o está, o estuvo. Y el participio sería sido o estado. Después, ahí tenemos que, como ser, ahí tenemos un ejemplo, como estar, ahí tenemos un ejemplo como auxiliar, y después tenemos un uso especial que tiene que ver con el uso del de adelante. Y ahí ven, como al estar en distintos tiempos, va cambiando el hay. El primero es en presente, el segundo había o hubo, depende si me refiero a un periodo largo o a un punto en el pasado. Cuando tengo el modal must, sería debe haber, en vez de decir debe ser o debe estar, lo traduzco en haber. Si tengo el may, puede haber. Si tengo el should, debería haber. Y si tengo el would, habría, ¿sí? Pasamos entonces al otro, ah, ya las pusiste, el haber, have. Entonces, ahí tenemos, como auxiliar es haber, ¿sí? El infinitivo en realidad es have, ¿sí? Igual que el presente, que si es principal es tienen, ¿sí? O has. En gerundio, having, habiendo sería en ese caso, pero si no sería teniendo, ¿sí? En el presente, have o has, tiene o a, o an, el pasado, si es el auxiliar es había, y el participio también. Bien, entonces, tenemos como tener, ¿sí? Ahí te dice, tiene, has, o had sería tenían o tuvieron. Como haber sería, ha enseñado o han enseñado y habían enseñado, ¿sí? Está adelante, ahí está como auxiliar. Y después, tiene un uso que permite que el verbo, que la acción, deber, o sea, de obligación, pueda conjugarse en todos los tiempos. Entonces, en vez de decir must, puede ser que la frase diga has to. Y es lo mismo, tener que hacer algo o deber hacer algo. Y ese, el have o has, sí se conjuga en todos los tiempos. Entonces, si yo quisiera decir, si fuese que en vez de leer, ustedes están escribiendo y quisieran expresar la idea de deberá hacer algo, no pueden recurrir al must, porque el must no tiene futuro. Tienen que recurrir al have to. Entonces, will have to sería. Y ahí sería deberá hacer algo, ¿sí? Bien, y en el caso de do, no se traduce, no se traduce cuando es auxiliar y cuando es verbo principal se traduce como hacer. Hacer no de fabricar, sino el hacer de, por ejemplo, hacer la tarea, hacer algo, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? ¿Sí? En ese sentido. En las preguntas, si se fijan, las preguntas en inglés no empiezan con signo de pregunta, porque la estructura ya me da la pista de que eso es una pregunta. No necesito un signo que me marque una pregunta. Entonces, si la pregunta empieza con do o does, va a ser una pregunta en presente. O si después de la palabra interrogativa, dónde, o eso está do o does, la pregunta va a estar en presente. Si la pregunta empieza con did, va a estar en pasado, ¿sí? Si empieza con un verbo modal, también, bueno, ahí vamos a ver, pero cuando empieza con un verbo, si no es algo que son indicaciones, como vimos, es posible que nos encontremos con una pregunta. Y en la negación, ahí vemos, siempre está en el adverbio not, ¿sí? Que en textos informales aparece contraído, o sea, con menos letras, ¿sí? Se une el not, se le saca la o y sería don't, entonces en vez de decir do not, pero en los textos nosotros vamos a ver, es muy raro que aparezca de esa manera, ¿sí? Porque eso es informal. Ahí tenemos la otra función del apóstrofo, que es la de marcar que faltan letras, ¿sí? No la de caso posesivo. Pero nosotros, en general, no vamos a encontrar textos con estas estructuras así abreviadas o contraídas, porque trabajamos con textos formales. En algunos casos, ustedes se van a encontrar que dice, uy, pero, ¿para qué puso? Vamos a suponer el ejemplo de acá. He does teach. They do teach. ¿Para qué pone el auxiliar si no es una pregunta? ¿Sí? Y tampoco está negado. Y dice, ellos, y el do no se traduce, porque está como auxiliar y tenemos teach en seña. Es para darle énfasis, ¿sí? En vez de usar otras palabras o hacer otros gestos, si lo tuviésemos que hablar, eso marca que hay un énfasis, o sea, realmente enseña. ¿Sí? Ellos realmente enseñan, ¿sí? Le pone fuerza a la acción. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Sí? Bueno, ¿vamos a corregir entonces la tarea? ¿Sí? ¿La hicieron? Bueno. Sí, profe. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué les parece? ¿Analizamos las ING? A ver qué encontraron. Bueno. Sí, profe. Bueno, si no, ya que estamos con los verbos, empecemos con los verbos. Así no nos... Tenemos más seguido. Entonces. ¿Preferís, Bernie, que pase la siguiente diapositiva o nos quedamos acá? No, 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 nos quedamos ahí, sí. Dale. Entonces, la primera frase verbal, ahí está marcada con verde. ¿Qué podemos decir de esa frase verbal? Corresponde, yo, si quieren, empiezo porque viene el recreo. Acuérdense del recreo, nunca lo olvidemos. Have to operate sería con verbo auxiliar. Have es auxiliar, en pasado, ha operado. No, en presente, o sea, cuando veamos los tiempos, ustedes se van a, por ahí esa frase siempre confunde, porque parece, como termina en ED, que fuese pasado, pero el que marca el tiempo es el presente. Es el presente, bien. Es el, perdón, el primero, el primero, el primero. Si es auxiliar o es modal, el primer verbo me marca el tiempo. Si fuera had, sería había cooperado, ¿no? Claro, y acá sería, ¿cómo sería acá? Ha cooperado. Han, han cooperado. Han cooperado. Cooperado, muy bien, muy bien. Sería como auxiliar. Como auxiliar y principal la estructura. En la otra. La otra es ar. Sería como verbo principal. Bien. Aquí puse el verbo auxiliar. Ar no, no, porque no sigue, eso le iba a preguntar, no sigue, es el negativo y es coordinate el verbo. Are not part of a coordinated national program. A ver, fíjense que ahí nosotros tenemos a coordinated national program. Comienza con un determinante. Entonces, eso no es una frase verbal, está dentro de un bloque. Entonces, el ar solo es el verbo principal. Claro, y ahí tenemos que pensar un poco la traducción porque tiene dos maneras de traducirse. Son o están, ¿sí? Entonces, tenemos que ver. Entonces, ahí tenemos que ver si es tales intervenciones son o están, ¿sí? O no son, en ese caso, porque está negada. ¿Qué pusieron ustedes ahí? No son. No son. Ahí está con la acepción del verbo ser, ¿sí? No son. Podría haber sido no están, pero acá es no son. Pero eso no lo dice por la forma, sino por el contexto. Bueno, gracias. Gracias, seguimos con Estela. La otra frase verbal. Bueno, es la que yo había comentado, el have not benefit. Sí. Yo ahí lo puse el have como auxiliar, entonces. Bien. Y el not sería el adverbio. Muy bien. Y benefit sería el verbo principal. Claro. Y sería no se han beneficiado. Claro. Bueno, en ese caso también decís el C, pero no es el mismo que el de la voz pasiva, sino que este C tiene que ver porque ellos benefician a ellos mismos, ¿sí? Entonces, porque es una acción reflexiva. Entonces, como yo les daba el ejemplo de peinarse, ¿sí? Se peina, digo yo. No es que alguien, o sea, se peine porque él se peina a sí mismo, ¿sí? Bueno, acá también agregamos ese C, porque después vamos a ver un C en la voz pasiva, que hoy les hice un pequeño resumen. Sí, Fabiana, estás preguntando, levantando la mano. Buen día. Buen día. Yo lo traducí, lo que dice Estela, puse, bueno, ellos no han beneficiado a todos los capacitadores y docentes. No sé si está bien porque con lo que dijo Estela, entonces se me enroscó un poco. Claro, en realidad sí, acá es no han beneficiado, sí. No es no se han beneficiado. No han beneficiado algo, sí. Pero en algún caso puede ser que yo diga no se han beneficiado si ahí terminara la frase. Perfecto. Sí, pero bien la aclaración. Gracias. Y otra más. En la traducción, perdón, en la traducción sí, lo traduje como no han beneficiado. Claro. En la particular no había traducido. Claro, el C ahí no iría. Porque ese C en general es de la voz pasiva, ¿sí? Que ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Para esta etapa del programa. Pero a veces, yo muchas veces hemos agregado ese C cuando es reflexivo. Bien. Y la otra frase es cover. Profe, no, perdón. Ahí sería una noción verbal simple. Claro. Y tenemos dos posibilidades, presente o pasado, ¿sí? Entonces ahí. Claro, yo lo traducí como cubre. Esas son las difíciles de reconocer esas frases verbales. Yo acá ya la tenía enmarcada. Pero porque parece que fuese también un sustantivo. Puede ser que tenga S o no tenga S. Y acá, ¿por qué no tiene la S? Porque hace referencia a dos sujetos en plural. Porque el sujeto está en plural, ¿sí? Entonces, por eso nos lleva la S en presente. Muy bien. Bueno, Estela, seguíla. Entonces, la que sigue. ¿Citut? ¿Citut? ¿Otra? Sí. Bueno, esa también es una... Es el verbo principal. Bien. ¿Citaron? Claro. Ahí está en pasado. Yo se las había dado. ¿Por qué? Nosotros hasta ahora siempre nos manejamos con qué de es ha doído. Ha doído, ha doído. Porque es adjetivo, posmodificador, premodificador. Pero, bueno, ahora se empieza a complicar. Porque tenemos otra opción. Que sea el verbo en pasado. Que sea una frase verbal simple y sea en pasado. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo sé que no es encuesta citada, sino la encuesta citó? No, no sé si era así. No me acuerdo cómo era la traducción. No, los... Los encuestados. Sí, los encuestados citaron. Claro. Citaron. ¿Por qué digo acá citaron y no es la encuesta citada? O los encuestados citados. Bueno, ¿por qué? Porque tengo que fijarme cómo viene la oración. Así yo a simple vista, sin tener a mano, sin venir leyendo el texto, no podría decirlo. Porque la manera en que está en la oración presenta varias hipótesis. Y eso vamos... Esas son las cosas que tenemos que poner en juego. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente... Yo por eso les decía, ponerse esos cuadritos cerca para manejar las distintas situaciones, ¿sí? Los ING, los tipos de verbos, las frases verbales, ¿sí? Entonces, ah, no es esto, no es lo otro, por esto, por esto, por lo otro. Esos son esos argumentos que van a tener ustedes que ponen en juego. Y, perdón, Berni Sumo, también todo lo que veníamos trabajando hasta el momento, ¿no? La separación en bloques de lectura, tener en cuenta la frase nominal. Si vemos que después de esta palabrita tenemos justamente un determinante, sabemos que ahí empieza un bloque. Y que tal vez anteriormente también ir siguiendo con la lectura en bloques de las frases nominales para que nos ayude. Claro, sí, sí. O sea, no es que descartamos, dejamos atrás todo lo que vimos hasta ahora, sino que complejizamos, ¿sí? Pero, bueno, ya al tener lo otro incorporado, podemos pasar a otro nivel de complejidad, ¿sí? Así vamos a ir avanzando en los textos, ¿eh? Los textos por ahí son los mismos, pero nuestra mirada es distinta. Nuestro análisis de esos textos es distinto, es más profundo. Vamos viendo como distintas capas del texto. Bien. Y la última, ¿quién la quiere decir? Que es have faced. Yo, profe, es, bueno, have, el verbo auxiliar, que en este caso se traduce como auxiliar han. Muy bien. Faced es el verbo principal, han enfrentado. Muy bien, muy bien. Siempre en este caso que tenemos, que terminan en nd, esos verbos son más fáciles de reconocer porque son regulares, ¿sí? Después vamos a ir incorporando otros que no son regulares y, bueno, ahí vamos a tener que ir aprendiéndolos también, porque paralelamente ustedes tienen que ir adquiriendo fluidez. Entonces, hay vocabulario que tienen que ir incorporando porque los textos van a ser más largos, más complejos y si ustedes se tienen que detener en cada palabra, se perderían el tema de la comprensión del texto. Entonces, para adquirir fluidez en la comprensión, que es una lectura silenciosa que ustedes van haciendo, también la pueden hacer en voz alta como práctica, ¿sí? Entonces, van dándole tono al texto, ¿sí? Entonces, al ir entonándolo, viendo esos ritmos que marcamos, que marcan los bloques de lectura, resaltando las frases verbales, ahí vamos dándole sentido a lo que vamos leyendo. No podemos disociar. Ese por ahí es un problema. A veces en un parcial o en un final, con los nervios, hay una disociación en la mente de decir, bueno, solo veo las formas y no puedo ver las dos cosas a la vez. Pero con ejercitación van a ir conjugando las dos, ¿sí? El sentido del texto, dándole sentido al texto y viendo, visualizando claramente las estructuras. Como cuando una niña o un niño comienza a leer, ¿sí? Que comienza primero, se concentra en unir las palabras o las letras y formar sonidos, y luego le va dando sentido a lo que va comprendiendo, ¿no? Bueno, pasemos a los ING en esta parte, entonces. A ver, Jessy. Tengo dos Jessy, las que quieran. Sí, profesor. El primero sería training. Bien. Yo puse que era sustantivo núcleo postmodificador. O sea, no puede ser las dos cosas a la vez. Si es sustantivo núcleo, no es postmodificador. ¿Postmodificador cómo se leía? Si era postmodificador, ¿era qué? Claro. Ah, no, entonces sustantivo núcleo. Claro. Para promover formación. Claro. Bien. Entonces, si es formación, es la formación, eso es un sustantivo, no puede ser un verbo, ¿sí? Bien. Y después tenemos, bueno, están ahí, dicen. ¿Eso sería distancia de learning? ¿Sería aprendizaje a distancia? No, no, o sea, están las dos. Vieron que tiene, o sea, distance por ahí no tendría que estar pintado. Simplemente está para decirles que corresponde, es como un i, ¿sí? O un o. Corresponde a la misma estructura. Si yo tengo distance, ¿qué clase de palabra es distance? ¿Un sustantivo? Bien, entonces la barra que tengo es la otra opción de decirlo, ¿sí? Entonces, distance y la otra barra es la E. Yo estoy hablando de un aprendizaje a distancia o un aprendizaje electrónico. Me está dando la opción de dos, que se diga distance learning o e-learning, ¿sí? Bien. Entonces, la opción es entre los dos premodificadores. Bien. ¿Sí? Pero learning, ¿qué va a ser ahí? Los premodificadores son distance y la letra E. Y learning, entonces, el sustantivo núcleo. Sustantivo núcleo, claro. Muy bien. Luego tenemos, a ver, la otra, Jessy. Tenemos a Coordinating National Program of Teacher Training. Capacitación docente sería, ¿no? Claro. ¿Y qué viene a ser ahí? Sustantivo núcleo. Bien. Y el otro, Jessy, dice Training of Trainer Initiatives. Most Training of Trainer Initiatives. Y ahí estaría como premodificador de iniciativas. Claro. Ahí está como premodificador. Claro. Muy bien. ¿Quién más tengo acá? A ver. Milena. Milena. Me dice como premodificador. Premodificador de qué sustantivo, a ver. De enfoques. Muy bien. ¿Sí? ¿Cómo sería el bloque ahí? ¿Sí? Después del verbo. Sí. Sería enfoques de capacitación a distancia y fuera de línea. Excelente. O fuera de línea a distancia. Excelente. Es otro sustantivo, pero premodificador. Muy bien. ¿Y la que sigue, Milena? También, lo mismo. Es premodificador de entornos. Bien. ¿El bloque sería? O sea, el bloque de aprendizaje online. En línea. Muy bien. Bueno. A ver, entonces, ahora vamos a preguntarle a Sofía. A ver, Sofía. Tenemos Training otra vez. Y Designing. ¿Sí? Fabiana, si no. Sí, Sofía no puede hablar. Fabiana. Sí, profe. Acá estoy. Sí. A ver. Quiero muy buico en la traducción y en el texto. ¿Querés marcárselo, Merce? ¿Ahí se ve? Sí, sí. Yo lo veo, profe. Lo digo yo en, digamos, en lo que hice. Sí. En la traducción. Sí, en realidad, decí las cuatro, porque están todas medias juntas. Así no. Dale, decí las cuatro. Training, Designing, Managing and Learning. A ver, todo eso. Bueno, yo los puse todos como sustantivos, pero... Pero... A ver. Pero hay diferencias. Ahí en bloque... Claro. Me quedó. El primero que después de... De apropia. Que citaron el... Claro. Una falta de... Sí. Entrenamiento sería apropiado. Entrenamiento apropiado. Entonces, ahí estaría como sustantivo núcleo. Excelente. Muy bien. Después, el otro bloque, ¿no es cierto? Apropiado. Y ahí, bueno, Marce, el sustantivo núcleo de... Porque es grande, ¿verdad? Este bloque. Entonces, sería... No, no, no. Mirá cómo dice. El entrenamiento apropiado en. Ah. Hay una preposición. Claro. Este, no. Entonces, esto es... ¿Qué puede ser como después de una preposición? Se presentan dos situaciones. Podés traducirlo de una manera o de otra. Podés encerrarlo... Sí. En un bloque cada uno. O dejarlo afuera. Sí. Yo me quedaron, eran programas apropiados para diseñar y gestionar el aprendizaje a distancia. Bueno, diseñar y gestionar. Esas dos serían, design and managing. ¿Qué son esos? Sustantivos. Entonces, sería el diseño y la gestión. Ah, bien. Son infinitivos, verbos en infinitivos. De todas maneras, yo les di un cuadrito y les puse... No definimos eso, pero sí que visualicen a qué está relacionado el ING. Claro. ¿Con qué está relacionado? Tanto designing como managing. A los programas de enseñanza. Claro, pero en ese caso, esas dos palabras están relacionadas con la preposición IN. ¿Sí? Claro. Entonces, o sea, ¿con qué se vinculan tiene que ver ING para poder ubicarlo dentro de sus funciones? Ahí está ligado a ING. Entonces, tenemos una capacitación apropiada en diseñar y gestionar o manejar. ¿Sí? Bien. O en el diseño y la gestión. No importa tanto la traducción, sino cómo, con qué lo están vinculando. Ah, perfecto. Claro, porque yo el ING lo dejé afuera, entonces quedó distinto. Claro, pero por más que siempre lo vas a dejar afuera. Pero podés dejar afuera ING solo y encerrar entre corchetes designing solo, pero no podés hacer todo un bloque. Ah, bien. Entonces, vos podés hacer designing como un bloque, managing como otro bloque, si vos los traducís como sustantivos. El bloque no sería desde designing hasta programs, porque si no tendríamos programas de aprendizaje a distancia de manejo y diseño. Claro. No está diciendo eso. ¿Sí? Bien, entendido. ¿Entienden? ¿Me van siguiendo los demás? Sí, pero... Sí. ¿Sí? ¿Y también tuvieron esas dudas o tiene alguna otra duda? ¿Cómo lo hicieron que quieran compartirla? No, yo lo había separado en dos núcleos y los había dejado como sustantivo núcleo. Puse el diseño y la gestión. Claro, pero no mezclado con la otra. No, no, es separado porque estaba la preposición, entonces habían quedado dos bloques distintos. Muy bien. ¿Otras, qué más hicieron? ¿Qué otras posibilidades? Yo, después del in, en infinitivo. Bien. Gestionar, diseñar y gestionar. Entonces lo dejaste afuera. Afuera. Bien, muy bien. Y en este caso, ¿quién estaba hablando? ¿Fabiana? No me acuerdo. Sí, profe. Ah, bueno, learning. Yo lo dejé como todo un bloque, entonces por eso me quedó al revés. Y quedaron en otras funciones. Claro, ahora tenés que corregirlo a eso, pero nos falta learning. Ahí sí, ¿cómo es el bloque en learning? ¿Cómo sería, mirándolo ahora? Si dejás afuera o en serio. ¿Cómo es? Serían programas de enseñanza. De aprendizaje. De aprendizaje a distancia, ¿sí? Claro, de aprendizaje a distancia. Entonces, ¿qué función tiene learning? Está como pre-modificador el sustantivo. Como sustantivo pre-modificador. Está como pre-modificador, no como núcleo. Sí, está como pre-modificador. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién más? Tengo. Dana. A ver, Dana, que fue la primera que dijo. Sí, la tenía última acá en el... Ahí está. Teaching yo lo puse como pre-modificador, porque sería el personal docente. Bien, muy bien. Bien, muy bien. Después, pro-reading lo puse como preposición más ING. Perfecto. Y training me quedaría como sustantivo núcleo. Bien, entonces, ¿cómo te quedó ahí la traducción? Me quedó... Aprendizaje a distancia como el obstáculo principal que el personal docente han enfrentado en África en brindar y promover capacitación a estudiantes durante el cierre del centro de promoción. En brindar o proveer, ¿qué dijiste? No te entendí después, se me bajó. En brindar está bien, entonces quedaría fuera providing, porque estaría como infinitivo. Claro, capacitación. Claro, y ese sería un bloque, ¿sí? Sí. Bien. Bien. Ahora pasamos a la otra diapositiva. Sí, y en el cuadrito yo estaba mirando que me faltó poner providing. Ahí después agreguémoslo, Mercé, para publicarlo, ¿viste? Perfecto. Sí, sí, anotó. Después lo chequeamos, a ver si nos falta algo más. Bien. Y en la otra diapositiva tenemos la traducción, por eso no la pases. Entonces ahora alguien que lea, vaya leyendo la traducción de una oración y después de las otras, ¿sí? ¿Quiere que comience? Bueno, dale. En algunos países africanos, las instituciones de enseñanza y formación técnica y profesional han cooperado con ONGs o empresas privadas para brindar o proveer capacitación o formación en aprendizaje electrónico o a distancia. A docentes y formadores. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. ¿Quién quiere seguir? ¿Fabiana, querés seguir? Sí, pero se escuchó medio cortada la compañera, no sé dónde quedó. Mercé, la otra diapositiva anterior. Si no, ahí estás dándole toda la traducción. Ahí está. Dale. Sí, bien. ¿Me quedó en el punto? Sí, en el punto. A mí me quedó, bueno, como intervenciones, y ahí quedó medio raro. Primero sería, sin embargo. Ah. Sí. No son parte de un programa de coordinación nacional de capacitadores y docentes. Ellos no han beneficiado a todos los capacitadores docentes de EFTP. Bien. Cuando tenemos una oración así compleja como esta, que tiene, o sea, empieza, sin embargo, con un conector, o sea, viene relacionando la idea que se dijo antes y acá pone un contraste. Sí, sin embargo, o sea, preste atención y presenta una situación que ya está. Sí, entonces, ahí nosotros tenemos como palabra a pensar, es el since. Sí, ese since tiene varias traducciones. Una de las traducciones es desde. Entonces, desde tal año, cuando marca un tiempo. Y otras, cuando marca una causa, ¿sí? Sería ya que. Entonces, sin embargo, puede ser ya que, una de las palabras, o sea, una de las frases, puede haber otras que sea que tenga que ver con eso, ¿sí? Yo puse dado que. Ah, sí. Dado que, dado que, ya que. Dado que, ya que. Pusas intervención. Claro. Dichas, tales o dichas, ¿sí? Ya que o dado que. Bien, entonces, a ver, ¿querés retomar, Estela? A ver, en tu caso, cómo hiciste la versión. Sin embargo. Sí. Sin embargo, dado que dichas intervenciones no son parte de un programa nacional coordinado de capacitación docente, no han beneficiado a todos los docentes formadores de EFTP. Claro. Y ahí es cuando nosotros les digo que está bueno leerlo en voz alta, ¿sí? Porque les va a ir dando sentido. ¿Viste? Que cuando vos empezaste a corregir, Fabiana, dijiste, acá quedó medio raro. O sea, si hay algo raro hay que revisarlo, ¿sí? Sí, sí. Lo intenté revisar, pero. No, no, no. Está bien, porque todavía nos falta un montón de elementos. O sea, otro tema que vamos a ver más adelante son estos, los conectores, de ir aprendiéndolo. Pero, bueno, mientras tanto, pónganlo en su glosario, ¿sí? Esa palabra, por ejemplo, since, es para tenerla en cuenta. However, aparece un montón, es sin embargo, ¿sí? Entonces, dado que o ya que, ahí tengo un tono, sin embargo, y ahí bajo, planteando tal situación, ya que dichas o dadas que, ta, 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 ta. Y ahí levanto el tono, que es lo que quiero decir. Pero tengo que hacer esa aclaración, ¿sí? Bien, muy bien. Pasamos a la otra oración. ¿Quién la quiere leer? Ahí tenemos otro conector. La leo yo si quiere. Bueno, dale, Jessy. Yo puse, además, la mayoría de las iniciativas de formación de capacitadores en los países africanos, abarcan los enfoques de capacitación a distancia, fuera de línea, no el uso de entornos de aprendizaje en línea. Muy bien. Ahí tenemos, también, para prestar atención y ir anotando en el glosario, Feathermo, que aparece mucho, correspondería al mismo grupo de conectores que y, ¿sí? O que además, ¿sí? Porque va a agregar información. Entonces, es además, y, asimismo, todos esos recursos que nosotros usamos en castellano, también para conectar las ideas, bueno, eso nos ayuda también a darle ese tono que necesitan los textos, ¿sí? Entonces, además, como dijiste, y ahí tenemos un tema que a veces trae problema, que es la palabrita most. Porque most tiene dos traducciones. Entonces, puede ser más el más o la más, ¿sí? Cuando está modificando a un adjetivo, ¿sí? O puede ser la mayoría de cuando indica la cantidad, se refiere a cantidad, y está relacionado con el sustantivo. Entonces, ahí se podría presentar que yo dijese, además, las iniciativas más capacitación de capacitadores, y no tendría sentido. Entonces, me doy cuenta que lo que quería decir es la mayoría de las iniciativas, ¿sí? Pero se nos va a presentar esa situación. Por ese doble, doble funciones que tiene la palabra most. Puede ser la mayoría de, o el más o la más. Muy bien, Jessy. ¿Y qué otra cosita de esto? Bien, y ahí hace una aclaración, dice, no el uso de los ambientes que dijiste de aprendizaje en línea. Sí, entornos de aprendizaje. Entornos también, bien. Bien, y la última oración, ¿quién la quiere leer? ¿Cómo lo pueden traducir a respondents? Que eso también suele aparecer, porque vieron que en los trabajos de investigación, en los textos académicos, se trabaja mucho con encuestas, que es survey, con cuestionarios, questionnaires, o también entrevistas, interviews, ¿sí? Entonces, las personas a las que uno entrevistó o encuestó, no los, les resguarda la identidad, ¿sí? Entonces, se refiere a eso, a esas personas desde su función, ¿sí? ¿Los encuestados puede ser? Puede ser, las y los encuestados, los entrevistados, depende de qué veníamos hablando, ¿sí? Quienes respondieron, los participantes, ¿sí? Bien. En este caso, ¿de qué se habla? ¿De una entrevista o de una encuesta? ¿De una encuesta? Bien, porque está survey, ¿sí? Survey, esa palabra, es encuesta. Bien. ¿Querés leerla, Estela? Sí, profe. Entonces, ¿ahí quedarían los encuestados de la encuesta? Sí, o los que respondieron la encuesta. Claro, quedaría mejor. Los que respondieron la encuesta. Bueno, 2020, Aprendizaje Electrónico de África y Centros de Tecnología Educativas, citaron. Bien. La falta de capacitación apropiada en, y bueno, diseñar, yo puse así, diseñar y gestionar programas de aprendizaje. Pero también podría ser, como lo hizo Jessy, en el diseño y en la gestión de programas. De aprendizaje a distancia. De aprendizaje a distancia, como el obstáculo principal que el personal docente ha enfrentado en África. Al proveer. Al proveer. Al, sí, está bien, al proveer. Al proveer o al brindar capacitación a los estudiantes durante el cierre de las escuelas y los centros de capacitación. Y ahí está la cita. Y está la cita. Excelente. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra versión? ¿Algo que quieran aclarar? ¿No? ¿Seguimos entonces? A ver, Mercedes, ¿por dónde vas? Ay, yo no puedo mover esto. Acá tenemos la traducción. Y ahora vemos, pasamos al otro texto. Bueno, acá hacemos lo mismo. Sí, se repite. Vieron que eso de reconocer los sustantivos, también vemos con la frecuencia que aparece, es, vemos que también es por qué se repiten, por qué no ponen sinónimos, porque son las palabras claves, centrales del texto. ¿Sí? Entonces vemos que al final tenemos la misma palabra, pero en distintos casilleros. ¿Sí? Pero como vocabulario, eso tienen que ir incorporándolo. O sea, en un parcial, ustedes pueden preguntar una palabra que no la reconocen, pero no training, o no learning, o no teaching. O sea, todo este vocabulario, eso se tiene que ir incorporando. ¿Sí? ¿Se acuerdan lo que quería decir self? Ese prefijo. Cuando tenemos self-learning. Auto. Bien. ¿Sí? Bien, comencemos entonces con los ING. A ver. Jessy Flores. Sí, profesor. Sí. El primero puede ser como sustantivo. Bien. Formación. Bien. ¿Qué es sustantivo núcleo o premodificador? Núcleo, porque lo tenemos entre, o sea, si lo separamos, lo tenemos entre una preposición y el I. Bien. Si esa palabra training es un sustantivo núcleo, ¿qué va a ser support? Verbo o sustantivo. También un sustantivo, porque tienen el I. Claro. Entonces, cuando tenemos el I, tenemos las estructuras en la misma categoría, ¿sí? O las palabras en la misma categoría o las mismas estructuras. Bien. El otro training, Jessy. Este, como está después de una preposición, podría ser en infinitivo, para formar. Bien, puede ser acceso a formar o, en este caso, que me parece que queda mejor, acceso a la formación. A la formación. Queda mejor como, entonces, ahí tenemos la opción de mirar, ¿sí? De elegir. Y ahí vemos que nos quedas mejor. Muy bien. Y la que sigue, ¿participating? Milena. Sofía, Dana, habla, Estel. No sé si están... Si quiere que me responda. Bueno, dale. Yo puse como postmodificador y le agregué el qué. Muy bien. Bien. Profe, sí, yo también lo había puesto así como postmodificador. Bien, y ahí vos dijiste que participaron. Claro. La diría el qué. Claro. Bien. Porque ahí, o sea, muy bien lo que dijiste, porque, ¿qué pasa? Ya hay una fecha que me está marcando que eso ya terminó. El ING solo no tiene un tiempo verbal. Entonces, tiene que estar en concordancia con otros elementos del texto, ¿sí? Entonces, ahí, como decimos, o sea, que participan en la encuesta si fuese este año. Pero como está hablando del 2021, de algo que ya terminó, entonces decimos que participaron. Excelente. Bien. Y después tenemos, ¿quién estaba hablando? ¿Milena? Sí, profe. Sí, Milena. ¿Tenemos teaching? Ese lo puse como un premodificador de staff. O sea, sería como el equipo docente. Bien, muy bien. Dana, training. ¿El mismo que estaba diciendo Milena? No, el otro, porque Milena dijo teaching, y ahora el que sigue, después de received, tenemos training. Yo lo puse como sustantivo, al igual que support, o sea, al igual que apoyo. ¿Sustantivo núcleo o premodificador? Como núcleo. Núcleo. ¿Y la que sigue, Dana, teaching? Teaching lo puse también como sustantivo núcleo. Bien. Sofía, ¿está por ahí Sofía? Tenemos supporting. No sé si... Estela. Sí, profe. Yo lo puse como postmodificador, está después de un by, terminación ando-endo, apoyando. Claro, no como postmodificador. Como después del by. Claro, porque si fuese postmodificador, estaría pegado al sustantivo. ¿Sí? Claro. Sería la estructura by más en este. Después de by. ¿Sí? Entonces, no lo traducimos y lo leemos con ando-endo. ¿Sí? Apoyando. Y en algunos casos puede ser al apoyar, también puede ser, también podría ser en algunos casos. Pero acá me parece que queda bien el apoyando. Pero, profe, ¿y puede ser mediante el apoyo? También, claro, porque el by tiene ese significado. Lo que pasa es que no siempre queda bien el mediante, ¿sí? Por eso. Puede ser apoyando o por medio del apoyo. Sí, también. Al apoyar, también podría ser otra versión. Sí, puede ser de distintas maneras. Yo lo pongo como esa regla relacionada con el by y en general es ando-endo. Pero tiene estas otras variantes también. ¿Sí? Muy bien. ¿Y la otra, Estela? Self-learning. Después quedaría. Ah, self-learning sería sustantivo núcleo. ¿Sí? ¿Te parece? Ah, esa me la salté. Yo lo anoté como premodificador de herramientas. Claro. Ah, de tus, claro. Perdón. Esa me la salté. Ah, adjetivo. Pospodificador. No como adjetivo, sino como sustantivo premodificador. Herramientas de autoaprendizaje o de aprendizaje autogestionado, se dice, ¿no? No se dice más de autoaprendizaje, me parece. Eso es en términos técnicos. Acá ustedes los expertos. No se dice más, ¿no? Autoaprendizaje. Se dice aprendizaje autogestionado. Me parece que sí, que está ahí un tema en debate con eso de auto. Bien, pero es esa función. Y ahora, Mónica, tenemos training y training. Dos training. Yo los puse. Son distintos, ¿eh? Te aviso. Sí. El primero, training, es. Yo los puse como premodificador sustantivo. Que está premodificando a programs, ¿o no? Claro. Programas de entrenamiento serían. Claro, sustantivo premodificador, ¿sí? Bien. Bien. Y el otro estaba en la duda, pero es con el verbo to be, porque está adelante. Ah, pero es con el verbo to be, es cuando está después el verbo to be. Por eso. No, ahí no está relacionado con el verbo to be. Mónica, para que esté relacionado con el verbo to be, tiene que estar. Después, por eso estaba en la duda, pero entonces, on, la preposición, es con preposición, my-n-g. No está seguido de la preposición, tendría que estar inmediatamente después de la preposición. Yo foco inmediatamente ahí, bien. No está relacionado con la preposición, ¿qué es ahí? Bien, es teacher training, es el sustantivo núcleo. Bien, sustantivo núcleo. Porque es el entrenamiento de los profesores, claro. Es sustantivo núcleo. Muy bien, sustantivo núcleo. Muy bien, ahora vemos las frases verbales. Sí, sí, Estela. Antes de pasar a las frases verbales, en el texto anterior, a mí me quedó la duda de un yurin, que también termina en ing, pero esa no estaba marcada, y si esa es una preposición en ese caso. Sí, es una preposición, sí. Tampoco, por ejemplo, si yo digo spring, que es primavera, también termina en ing, y no tiene nada que ver con el sufijo agregado a un verbo, o something, sí, algo, termina en ing, sí, eso, hay varias palabras, spring, sí, sí. A mí me quedó también una duda, el primer renglón de esta diapositiva dice, the quality of training, o sea, no ponemos, o sea, capacitar en infinitivo, más allá que esté después de una preposición, porque se entiende que es todo una frase nominal, ¿no? Claro, porque vos tenés que tener la misma estructura con el and, también. Entonces, poder relacionarlo con la preposición o relacionarlo con el and. Si vos tenés apoyo, ese training tiene que ser capacitación. Claro, o sea, que hay que estar atentos de que no, sí o sí, después de una preposición, es infinitivo. Pero tampoco te queda calidad, o sea, calidad de capacitar y apoyar no queda bien. Sí, sí, queda muy raro. Claro. Está relacionado más con el y que con la preposición. Claro. Bien. Bueno, pasamos entonces a las frases verbales. Yo, en un ratito, ya me tendría que ir casi retirando, Merce. ¿Querés terminar vos con esto? Dale, perfecto. Sí, sí, continuamos con el reconocimiento de las frases verbales. Sí, sí. Yo en un ratito vuelvo, ¿sí? Tengo una, ya les dije, una, una, un turno médico, pero es rápido porque es virtual, ¿sí? Así que, dejo con Mercedes, sigue grabando, estuvimos probando eso con Mercedes, así que, bueno. Y si querés, Merce, como dijimos, si querés el otro tema, el que viene, el que encabeza, lo veo yo y pasa directamente a la actividad. A la actividad, perfecto. Vale, hacemos así entonces. Bueno, bueno, listo, nos vemos. Dale, gracias. Chao. Muy bien. Bueno, entonces, si les parece, podemos ir con el reconocimiento de las frases verbales, ¿sí? Estas que están marcaditas en color verde. ¿Quién quiere comenzar? Yo comienzo. Yo empiezo, si quiero. Dale, Dana, bien. Bueno, gracias. Comenzamos, si les parece, con Dana y después, Jessy y Mendoza, si querés, seguís vos, ¿te parece? Sí, sí. Bien. Dana, entonces. Ahí yo, has y been tenía como en cuenta que eran dos verbos auxiliares, pero en este caso, been cumpliría la función de verbo principal y has de verbo auxiliar, ¿no? Perfecto, exactamente. Sí, como veníamos viendo al principio de la clase, los dos verbos, tanto have como el verb to be, pueden ser considerados como verbos, pero también como auxiliares. Entonces, en este caso que tengo los dos, ¿cuál de los dos cumple el rol de auxiliar, entonces? Has. Has, exactamente, ¿sí? Por lo tanto, been queda como verbo principal, ¿sí? Y estaría conjugado en su forma participio, ¿sí? Claro, y en la traducción me quedó ácido. Exacto, exactamente, ácido. Lo que vamos a ver ahora sí es, sí, es verdad, teachers, trainers, has been. Muy bien. Perfecto. Jessy Mendoza, creo que seguíamos con vos, con la palabrita. Ahí yo lo puse como verbo principal y estaría en pasado, recibió. Muy bien, ¿sí? Recordemos también lo que veníamos trabajando, que nosotros veíamos hasta lo que estábamos viendo del primer parcial, que a veces las palabras terminadas en ED, ¿sí? Correspondían a adjetivos, ¿sí? A doído. Pero en este caso también estamos frente a una palabrita que termina en ED, que como dice Jessy, funciona como verbo principal conjugado en pasado simple, ¿sí? Y, ¿cómo había quedado la traducción? Perdón, Jessy. Ah, yo le puse recibió. Recibió, exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Quién se anima a continuar con la siguiente? Yo, profe. Bien. Bueno, esa es la traducción, la profe la había dejado porque es en el pasado. Was sería el verbo auxiliar, done, que puede ser en este caso es el verbo principal, y la traducción puede ser fue hecho o se hizo. Perfecto, sí, muy bien. Tenemos otra vez el caso del verbo to be como auxiliar, done como verbo principal, ¿sí? Y es un caso de voz pasiva, ¿sí? Con lo que hablábamos hace un ratito, esto de fue hecho o se hizo, ¿sí? Llevamos también a trabajar después más en profundidad en este tipo de estructuras de las distintas voces, ¿sí? Todos los otros ejemplos que veríamos trabajando son de voz activa y acá es un caso particular de voz pasiva. Muy bien, Estela. Luego tenemos este otro verbo, no esta otra palabra. ¿Cómo lo analizamos? Verbo principal. Fue, ¿querés que lo diga yo? Exacto, bien. Sí, mire, vamos con esta y la otra entonces. Dale, yo lo puse como verbo principal, es. Muy bien. Y el otro lo puse como verbo principal, todo. Perfecto, exactamente. ¿Y en qué tiempo verbal, Mile? En presente. Bien, bueno. ¿Alguien más también analizó este took place como presente? Yo tengo una duda con is. Ah, sí. Vamos, Dana, es y después volvemos a took place. Sí. Yo lo anoté como is, como auxiliar, y notable como un verbo también. Entonces puse notable como un verbo principal e is como un auxiliar. No sé si está bien. Bien. Bueno, en este caso, sí, es una buena observación porque a veces el verb to be también puede ser un auxiliar, ¿sí? Pero en este caso tiene la función, como bien nadie había hecho Milena, de verbo principal, ¿sí? Y la palabra notable es un adjetivo, ¿sí? Recordemos, a ver si puedo marcar. ¿Se acuerdan este sufijo? ¿Sí? Hable, que es característico. No sé si se marcó ahí en la pantalla, me parece que sí. Que es característico, ¿sí? La terminación característica de los adjetivos. Por lo tanto, en este caso estamos en un caso en donde is tiene la función de ser verbo principal, ¿sí? Porque notable no es un verbo, sino que es un adjetivo, ¿sí? Ah, listo. Genial, sí, sí. Y lo que no puedo tener es un auxiliar solo, como cumpliendo la función de verbo, porque no lo es, ¿sí? Siempre que tengamos un auxiliar, como en los casos anteriores, como acá, como veíamos antes, siempre que tengamos un auxiliar, después vamos a tener el verbo principal, ¿sí? Bien, profe, gracias. De nada. Y estábamos entonces después con, Milena había comentado que analizó la palabra took, perdón, el verbo took como un verbo principal, estas dos palabritas juntas refiriendo un verbo principal, en tiempo presente. ¿Alguien lo analizó de alguna otra forma? ¿Puede ser en tiempo pasado también? Exactamente. Estamos frente a un verbo principal en su conjugación de pasado, ¿sí? ¿Qué es lo que nos pasa en este caso particular? Es que, ¿se acuerdan de dónde viene el verbo took? ¿Cuál es su forma infinitiva? Creo que no lo hemos visto, pero por ahí alguien lo reconoce. Bueno, el verbo took, que está conjugado en el pasado, viene del verbo infinitivo take. Ahí lo envié al chat, ¿sí? El verbo take, que como decía hace un ratito Bernie, hay algunos verbos, como por ejemplo lo que veíamos acá, ¿no? Received, que es sencillo de advertir que está en su forma pasada, porque tiene esta terminación ed. Pero hay algunos otros verbos, que son conocidos como verbos irregulares, que su forma cambia para asignar el pasado, ¿sí? No es que al verbo take le agrego la de, ¿sí? Y lo tengo en pasado. No, estos tipos de verbos irregulares justamente tienen un comportamiento distinto y para poder flexionar al pasado, es decir, para poder mostrarse en pasado, cambia casi por completo, digamos, y asigna una nueva forma, que en este caso es took. Lo que sí muy bien reconoce Milena es que todas estas dos palabritas juntas forman un verbo, ¿sí? Took place. Milena, ¿cómo lo interpretaste a took place al español? ¿Cómo lo tradujiste? Tomó el lugar. Bien, sí, como tuvo lugar, ¿sí? Como tuvo lugar, recordemos que entonces está conjugado en su tiempo pasado. Tuvo lugar de forma online, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguien tiene algún comentario también con respecto a esta frase verbal? Profe, ¿por qué forma...? Yo la voy a repetir. Jessy, ¿podés volver a repetir, por fa? ¿Por qué forman un solo verbo esas dos palabras? Porque a veces pasa esto, ¿sí? En inglés que para cobrar sentido al español, ¿sí? Nosotros puede pasar que en inglés la frase verbal se componga con otro complemento para hacer una sola frase verbal al español, ¿sí? Nosotros en español hacemos lo mismo, esto tuvo lugar, ¿sí? Interpretamos a esto tuvo lugar como una sola frase verbal, por más de que también tenga un sustantivo acompañándolo, ¿sí? Ahora no se me ocurre algún otro ejemplo, pero esto a veces sucede con algunos verbos que requieren un complemento, como en este caso, para generar toda una misma frase verbal. Claro, entonces eso sucede con verbos que tienen un sustantivo al lado, digamos. ¿Podría decírselo? Sí, no es el común, no es lo más general, ¿sí? Como venimos viendo también con la otra práctica, normalmente tenemos un verbo, cuando hablamos de verbos principales, un solo verbo sin un complemento de un sustantivo para generar sentido, ¿sí? No siempre pasa eso, por eso también en estos casos que cuando empecemos a reconocer los verbos, se los vamos también a notificar y a mostrar para que estén, también en conocimiento de estas pequeñas excepciones. Gracias, profe. De nada. Jessy Mendoza, creo que también había alguna duda. No, no, profe, me estaba fijando que la profe nos había dado dos opciones, porque ella nos había dado la palabra ya traducida, entonces. Ah, bien, bien, y con la otra opción. Ocurrió. Ocurrió. Yo la había anotado así, por eso. Sí, porque estuvo lugar, ocurrió, aconteció, ¿sí? Bien. Bien. Antes de que pasemos a la traducción, ¿alguien tiene alguna otra duda con respecto a las frases verbales? Bueno, entonces, vamos a ver si, bueno, acá teníamos, ¿no?, lo que estábamos haciendo hace un ratito, el reconocimiento de las palabras que terminan en ING, ¿sí? Las distintas funciones, el distinto reconocimiento, si les parece, entonces, ¿podemos pasar a la traducción? ¿Quién se anima a comenzar? Yo comienzo, si querés. Bien, Dana, dale, buenísimo. En los países de ingresos medios altos y altos, la calidad de la formación y el apoyo recibido por docentes formadores en EFTP ha sido un problema mayor que el acceso a la formación. Muy bien, perfecto. Sí, este ha sido, porque hablamos de la calidad, ¿sí? Sí, ¿alguien tiene alguna otra opción, además de la de Dana, en este primer párrafo? Bueno, ¿alguien entonces se anima? Gracias, Dana. ¿Alguien se anima a continuar con el segundo párrafo? Que comienza con el porcentaje. Yo lo digo, si quieres. Bueno, bien. En el 96% de los 38 países de la OCDE, perdón, y sus socios que participaron en la encuesta especial de 2021 de la OCDE, la VIS, la UNESCO, UNICEF y el Banco Mundial, el personal docente de la EFTP recibió capacitación y apoyo para desarrollar su enseñanza a distancia, híbrida y sus competencias relacionadas con las TICs. Perfecto. Perfecto. Muy bien, muy bien, Jessy. ¿Alguien en esa oración interpretó la información o los bloques de alguna otra forma? ¿Tiene algún comentario? Muy bien, este recibió, ¿sí? En su forma pasada, como veíamos hace un rato. Bueno, en lo que decíamos de la distancia e híbrido, las habilidades relacionadas con las TICs. ¿Quién se anima a continuar con INMOST? Muy bien. En la mayoría de los países esto se hizo o se logró apoyando A, el desarrollo de nuevas herramientas de autoaprendizaje y ampliación de las existentes. B, el establecimiento o la expansión, ampliación de redes de docentes o comunidades de prácticas. Y o C, el desarrollo de nuevos programas y cursos de formación en servicio o formación continua. Ahí, ¿qué va esa duda? Y después, termina el nuevo enfoque en la formación docente en línea. Es notable ya que antes de la pandemia, solo el 34% de las actividades de DPC para los docentes de FP de la OSD tuvo lugar en línea. Muy bien. Ahí, pero medio confuso. Sí, por todas las siglas. Muy bien, tuvo lugar, ocurrió, aconteció. Muy bien, muy bien, perfecto. Fíjense que teníamos otro caso de lo que hablábamos recién, in most countries, ¿sí? Lo que hablábamos hace un ratito con el otro texto, ¿sí? Esta posibilidad de interpretar most de dos formas, según a quién acompaña, ¿sí? En este caso, ¿cómo lo habías traducido, Estela? En la mayoría de los países. Exactamente. Justamente como acompaña a la palabra countries, que es un sustantivo, hablamos de most como en la mayoría, ¿sí? No como el más, ¿sí? O los más por los países, sino que hablamos de en la mayoría de los países. Y también tenemos otro caso de lo que estábamos hablando con sins. Que ahora lo perdí de vista. Acá. En la segunda, perdón, en la última oración ya de este párrafo, ¿sí? ¿Podrías volver a repetir como lo habías, lo tenés en tu texto, porfa? Ya que. Muy bien, ¿sí? Como veíamos, dado que, ya que, previo a la pandemia, solo el 34%. ¿Alguien tomó estas dos palabritas de alguna u otra forma? ¿Tiene alguna duda? ¿O con el texto en general? No, pero. Bueno, entonces. Y continuamos. Bueno, acá teníamos lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? De la interpretación de las frases verbales, ¿sí? No tuvimos ningún caso de verbo modal, que también, como comentábamos al principio de la clase, lo bueno de las frases verbales compuestas es que si estamos frente a un verbo modal, es más de fácil acceso reconocer que estamos frente a una frase verbal, porque es una lista de palabritas que cuando la vemos ya sabemos que estamos frente a un verbo modal. Tal vez sí nos pase esto que hablábamos hace un rato, de que hay algunos verbos que cumplen ambas funciones, tanto como verbo auxiliar como verbo principal, pero en su contexto o en su armado podemos, como hicimos antes, volviendo, ¿sí? Podemos identificar cuál es la función, ¿no? Como por ejemplo has been, que tiene la función has del verbo modal, y been de ser el verbo principal, ¿sí? Y luego llegamos, bueno, a la traducción que recién la estuvimos comentando. Acá vemos que hablábamos de la opción de ya que, esta interpretación de the sins, en la mayoría de los países, como también comentábamos, most. Y a ver si estoy, si identifico los verbos que veníamos comentando. Ha sido, ¿sí? Esto que habíamos recibido hace un rato de has been, el ha sido, recibió, ¿sí? Received, como lo vimos en su forma de pasado simple, terminaba con ed. Y, bueno, acá teníamos la interpretación de took place, de se realizaban en línea. O, como habíamos también propuesto, tuvo lugar o se realizaron, ¿sí? Acontecieron, no nos queda muy bien decir acontecieron en línea, por eso le damos esta otra posibilidad de interpretación, pero tiene que ver con eso, con ocurrir, ¿sí? ¿Alguna duda? Con este texto, con la interpretación, con la traducción. ¿Podemos continuar entonces? Entonces, ¿sí? Muy bien. Entonces, lo que hablábamos hace un ratito con Bernie, vamos a pasar por alto en principio esta parte, para que ella después la pueda introducir, ¿sí? Y vamos a continuar un poquito con práctica, ¿sí? Para que podamos trabajar un poquito más con esto que veníamos haciendo. Así que vamos a estar trabajando en esta actividad 20, que lo que vamos a hacer es leer rápidamente los cuadros de la página 19 y 20 y de la publicación de la UNESCO que ustedes tienen en cuadernillo, para poder decir qué tipo de información brinda cada uno de esos cuadros. Y, en principio, tenemos también que identificar las frases verbales, como venimos haciendo, y decir o poder reconocer qué tipo de verbos las componen. Y después, también, como venimos haciendo en todas las prácticas, es poder brindar una aproximación, una traducción al español, al castellano, de esos textos, ¿sí? Ustedes tienen a mano, ahora yo igual los voy a compartir, ¿no? Pero en sus cuadernillos, esta información, los cuadros de la página 19 y 20. Sí, profe. Sí, muy bien. Entonces, acá tenemos... Yo no, profe, pero... Bueno, no pasa nada, Mónica. Lo que podemos hacer, entonces, es, con lo que estoy proyectando, ¿sí? Podemos concentrarnos, en principio, con esto, ¿sí? Que es lo que recién comentábamos. Hay que subrayar las frases verbales. En principio, en estas oraciones extraídas, después vamos a trabajar con todo el texto en general que está en sus cuadernillos, así que no te preocupes ahora. Y luego vamos a trabajar con la estructura y con la traducción. ¿Les parece? ¿Sí? Así que tenemos las oraciones A, B, C y D. Si les parece, ya que son las 9 y 39.40, les doy unos 10 minutitos. Y si les parece, en un ratito vengo y les consulto cómo van y si estamos como para corregir. ¿Sí? Bueno, profe, ¿las hacemos todas hasta la D? Exacto. Estas son las oraciones de la A a la D. Sí. Muy bien. Cualquier cosa me consultan porque sigo acá. Gracias. 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 Bueno, ¿cómo van? Pudieron reconocer las frases verbales? En las distintas oraciones. Necesitan un ratito más. Sí, un ratito más. Sí, a mí todavía me responde. Bien, buenísimo. Les doy un minutito más entonces. Gracias. 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 Bueno, ¿les parece que empecemos juntas a ir reconociendo las frases verbales de a poco? Al menos la de la oración A, B. Sí, profesor. ¿Sí? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les resultó? Porque ya el reconocimiento de las frases nominales, la separación en bloques, de lectura y demás, ya lo veníamos trabajando, ¿sí? Ahora nos íbamos a concentrar más que nada en el reconocimiento de las frases verbales. ¿Fue sencillo identificarlas? ¿Les costó? ¿Cómo se sintieron con esto nuevo? En las dos primeras oraciones está bien, lo que alcancé a hacer. Perfecto, bien. Y las otras, Estela, fue una cuestión de tiempo o dificultad. No, de tiempo, de tiempo. De tiempo. ¿Cómo está el resto? Para saber si arrancamos o si les dejo un ratito más. Sí, yo igual, las dos primeras. Sí, también las dos primeras terminé, me faltaban las dos. Bueno, hagamos lo siguiente, aprovechando que ya la mayoría tiene las dos primeras, corrijamos esas dos primeras para trabajar en eso que pudieron hacer y después les dejo un ratito más para hacer la C y la D. ¿Les parece? Bien. Bueno, buenísimo. Entonces, ¿quién se anima en la primera oración, en la oración A, a comentar un poquito qué encontraron, qué vieron, qué identificaron? Bueno, yo voy desde el comienzo, ¿no? Separando en bloques y demás. Bueno, dale. Y en esa separación en bloques, en la primera oración, pude identificar el verbo. Muy bien. No sé cómo se pronuncia la palabra. No pasa nada, léelo como lo puedas leer en español, por más que esté en inglés. Sí, la terminación E, D, después de la elección, y esa. Muy bien. Y la identifiqué como falta B. Entonces, al traducirla, me quedó que en 2019, el 80% de los estudiantes de primaria y secundaria, en Sudáfrica, y el 50% en la región Pacífico-Asia, ahí en la traducción. Eso íbamos a comentar, ¿sí? Vamos a ver cómo interpretamos. Tiene que ver con la falta de, pero si identificamos que esta palabra es un verbo, ¿sí? ¿Cómo podemos retomar esta idea de falta de desde la opción de verbo, ¿sí? ¿Alguien, en principio, estamos de acuerdo con que LAC es el verbo de la oración? Sí, pero yo la puse también, nada más que puse como carecía. Perfecto. Muy bien. La falta de, exactamente, es la carencia, por lo tanto. Carencia de. Muy bien, igual, Fabi, en el reconocimiento de que LAC es el verbo, ¿sí? ¿Qué tipo de verbo? ¿Es un verbo compuesto? ¿Es un verbo simple? Es simple porque está solito en la... Exacto, es un verbo que está solito. Es el verbo principal. Es el verbo principal. Muy bien, Jessy, perfecto. Y, Jessy, ¿en qué tiempo verbal está? ¿Cómo lo podemos reconocer? En pasado. Exactamente, es un verbo principal. Aparte, la oración misma te está indicando que va a aparecer en pasado porque está hablando del 2019. Muy bien, excelente, Jessy, es lo que venimos también trabajando hace un tiempito de que no analicemos los elementos de forma aislada, ¿sí? Como también siempre Bernie enfatiza y nos comenta, es analicemos todo en contexto para que tenga sentido exactamente. Entonces, reforzamos la idea de que el verbo está en pasado. En pasado simple es un verbo regular porque termina con "-ed", ¿sí? Que es la característica de los verbos regulares cuando están en pasado. Y que se enfatiza esta idea y cobra sentido sabiendo la fecha, ¿sí? Como decía Jessy recién. Muy bien. Entonces, Fabi, en nuestro caso, ¿sí? Es falta de, pero justamente como es un verbo, tenemos que transformar esa idea desde la posición de un verbo, que es como comentaban algunas de tus compañeras. Creo que Jessy también habías brindado la traducción, ¿verdad? ¿Cómo lo tenés vos? Yo puse en el 2019 el 80% de los estudiantes de primaria y secundaria en Sudáfrica y el 50% en la región de Asia y Pacífico carecían de acceso a internet en el hogar. Muy bien, muy bien. Carecían, sí, muy bien. Carecían de acceso a internet en sus hogares. Perfecto. Muy bien. En este caso no es Sudáfrica, ¿sí? No es South African, sino que es África Subsahariana, ¿sí? Subsahariana. Ah, bien. Ahí tenía dudas con eso. Bien. Es una región. África Subsahariana. Bien. En esta primera oración, ¿tenemos alguna instancia de palabras con ing? Perdón, Bruno. A mí me quedó una duda con respecto al verbo. ¿Puede ser carecier? ¿Puede ser carecieron también? En este caso, también, a ver, este verbo, como decía Bernie, nosotros en español, cuando hablamos de los verbos en su forma en pasada, tenemos estas dos opciones, ¿sí? De traducción. El tema es que para la coherencia de la oración, como viene narrada, ¿sí? Sería carecían, ¿sí? Más que carecieron. ¿Sí? Más que carecían, ¿sí? Bien. Entonces, volvía con la consulta. ¿Tenemos alguna instancia de palabra terminada en ing? No, en este caso, no. No, exacto. En este caso, no. Así que, si les parece, ya que también la mayoría cuenta con la oración 2, vamos a concentrarnos en esa y a reconocer o identificar si tenemos alguna instancia de frase verbal, ¿sí? ¿Quién se anima, entonces, en la número 2, a identificar esa frase verbal o estas frases verbales? Yo, profesor, si quieres. Muy bien, sí. Yo identifique dos. La primera, linked, puede ser. Entonces, se pronuncia así. Linked. Linked, bueno, que es un verbo principal en este caso. Y la traducción puede ser vinculado, porque viene de linked, del enlace. Bien, eso, a ver, ¿alguien más analizó linked como verbo? Sí, pero lo puse, o sea, teniendo en cuenta cómo sigue, creo, no sé, quedaría, me sonaba parecida a la anterior, falta de acceso, a, a, entonces. Bien. Para mí es un adjetivo. Bien, Jessi, a ver. Claro, vinculado. Ahí vamos. Muy bien, Jessi, a ver, tu idea, entonces, ¿cómo interpretaste esta palabra linked? Me quedó como vinculado, pero como termina en ad oído, es adjetivo. Exactamente, bueno, estamos frente a un caso, ¿sí? De otra vez, una palabrita terminada nd, ¿sí? Que a diferencia de lo que trabajamos hace un ratito en la consignada con lact, como dice Jessi, estamos frente a un adjetivo, ¿sí? Que, fíjate, Estela, que en tu traducción lo interpretaste también como este adjetivo, vinculado, conectado, relacionado, ¿sí? Sí, puede ser entonces también en el otro caso, had been, highlighted, también tenemos esa palabrita nd, que es un adjetivo, entonces, y has been, had been, sería la frase verbal. Exactamente, ¿y cómo interpretamos los elementos de esta frase verbal? ¿Qué tenemos? A ver. Have, tenemos como el verbo auxiliar, been, como el verbo principal. Muy bien, happy. Disculpame, Merce, pero bueno, por ahí podría ser esa interpretación, pero de todas maneras, acá vamos a ver, fíjate que tiene el by, Mercedes. Estamos en una voz pasiva, por eso no lo analizamos desde el tiempo. El verbo principal ahí sería highlighted. Ah, acá está, sí, perfecto. Claro. Sí, 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 recién ingresábamos a esta frase, estábamos comentando cómo la habían interpretado y ahora vamos a ver más en contexto. Bien, sí, sí. Claro, no, te digo porque por ahí en el tema este que todavía no vimos, las voces pasivas, pero sí podemos verlo como estructura. Yo posiblemente me retire entre un ratito, simplemente hago esta intervención para contradecir, sino para que después vayamos con los mismos criterios. No, perfecto, está perfecto, sí, 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 decíamos que si teníamos dudas te íbamos a preguntar para... Claro, y al final el médico no me atendió, ahora me llamó que me va a llamar dentro de un ratito, así que por ahí, por ahí me voy de golpe, es que me llama, ¿sí? Pero sí, no más, simplemente esto porque vos fíjate que después en el cuadrito, cuando está en el análisis, está dentro de la que la pusimos, que no la vamos a analizar como se traduce, pero sí podemos ver ahí dos verbos auxiliares seguidos con este verbo principal, que a veces sí lo vemos como adjetivo. Perfecto, bien, entonces lo tenemos en cuenta, bien. Bueno, disculpame. No, está perfecto, gracias. Entonces sería el verbo principal, en este caso. Muy bien. Y have been los dos serían como verbo auxiliar, en este caso, los dos. Exactamente. Muy bien, muy bien, entonces nos quedan los dos verbos auxiliares, have y been, y highlighted, ¿sí? Como este verbo principal en toda esta frase verbal compuesta. Bien, vayamos, entonces, en la oración A dijimos que no había instancias de palabritas con ING. Veamos si acá en la oración B, perdón, tenemos estas palabritas con ING y cómo las podemos interpretar, qué función cumplen, cómo están, ¿les parece? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Jessy, ¿te animás a comenzar cuando veamos las palabritas y comentar en cómo las podemos analizar? Sí, la primera es training. Lo puse como sustantivo, porque me parecía muy fuerte que daba la falta de acceso a la formación. Bien, ¿qué tenemos antes? Una preposición. Bien, perfecto. Tenemos una preposición, que en este caso es CHU, que es lo que comentábamos hace un rato también, ¿no? Cuando tenemos una preposición, luego esta palabrita con ING, podemos interpretarla o podemos traducirla como un sustantivo o como un verbo en infinitivo. Pero como vos comentás, Jessy, al momento de la traducción nos queda mejor, en este caso, ¿cómo qué? Como sustantivo, señala la falta de la formación. Muy bien, muy bien, muy bien. Luego, ¿qué otra? ¿Tenemos alguna otra instancia? Teaching. Muy bien, Dana. A ver, voy a marcarlo. Teaching. Muy bien, ¿y en este caso? Yo en este caso lo puse como pre-modificador de esta, de personal. Muy bien, teaching staff, perfecto, muy bien, como pre-modificador. Luego, Dana, aprovechando que estamos acá con esta oración. Después, resourcing, que lo puse también como pre-modificador, sería cuestiones de recursos. Muy bien, como pre-modificador, entonces, ¿de qué sustantivo? De issues. Perfecto, muy bien. ¿Y tenemos alguna otra instancia más? Sí, abajo del todo. Teaching. Bien. ¿Y en este caso? Jessy o Dana, ¿cómo interpretamos este teaching? Yo lo puse como sustantivo, pero es que también la formación de FTP. Perfecto, bien, estamos. Si bien está después de una preposición que es for, ¿sí? ¿Cómo que está en este caso? Pre-modificador. Sí, de, nunca me acuerdo la sigla esta, ahora me la voy a anotar. FTP. Muy bien, perfecto, perfecto. Bien, ¿alguna otra instancia más teníamos? O sea, profe, ahí, entonces, ¿por qué Jessy dijo sustantivo y Dana dijo pre-modificador? Dana dijo pre-modificador, no, perdón, eso sí, que no lo había escuchado, entonces. For teaching. Para la enseñanza de la EFTP. Exacto, sí, para entonces nos queda como sustantivo luego de la preposición, ¿sí? Para la enseñanza. También puede poner para enseñar en EFTP. Bueno, como el ejemplo que veíamos después. Está ligado a la preposición. Lo que ahí se presenta a la ambigüedad, si podría haber sido un pre-modificador, pero no es pre-modificador, está separado. Es como el caso de arriba que podíamos, después de la preposición, traducirlo como un sustantivo o como un verbo. Bien. Perdón, entonces en ese caso sería teaching como sustantivo núcleo. No como pre-modificador. Claro. Y lo tomamos como para la enseñanza. O sustantivo núcleo o infinitivo, queda afuera, para enseñar. Para enseñar. Bien. Bueno, si les parece, les podemos dar unos cinco minutitos más para que puedan continuar con las siguientes oraciones. Claro, sí. Y después seguiría, entonces, o sea, yo creo que vamos, porque teníamos bastante más largo. Sí. Para ir cerrando por ahí, una vez que corrijamos estas dos, podemos, o sea, ver todo lo que, o yo cierro antes de que me llame el médico, vemos la diapositiva anterior, o ya la viste, Mercé. No, no, las pasé para esperar. Ah, bueno. Porque si no les digo eso y después quedaría terminarlo de tarea. Dale. Quedaría esta tarea y la actividad de 20, ¿sí? No, esta es la actividad 20, ¿no es cierto? Sí. Pero la actividad 20 tiene tres partes, ¿sí? Entonces, hay dos cuadros que son de la página 19 y 20. Como el martes no tenemos clase, nos vemos el jueves, la diapositiva va a tener los cuadros que tienen que también analizar, ¿sí? Habíamos leído la consigna y después nos quedamos en las oraciones, pero ya habíamos quedado con que después vamos a trabajar, está acá, esta actividad. Claro, entonces, de la tarea sería terminar estas dos oraciones y los dos cuadros, ¿sí? ¿Puede ser? Sí. ¿Sí? Perfecto. Entonces, si podés, pasa al primer cuadrito que simplemente es una mirada sobre el texto, no tiene nada de nuevo para enseñar, sino que lo que queríamos mostrarles, que está en el cuadernillo, que son los matizadores discursivos. Como nosotros trabajamos con textos académicos y técnicos, en toda investigación nunca hay una verdad absoluta hasta que no se demuestre lo contrario, siempre queda en duda, o sea, siempre está un parece, un puede ser, y con cierto grado de certeza, pero nunca es absoluto. Entonces, para hacer estas expresiones y decir, no podemos decir, la enseñanza es o determina tal cosa, porque siempre se va trabajando y se va de una investigación, se desprenden otras investigaciones y se va ampliando, volviendo para atrás, avanzando un poco sobre los mismos temas. Entonces, los recursos que se utilizan para estas expresiones son muy variados. Y es un vocabulario que para ustedes va a hacer resultar recurrente. ¿Sí? Entonces, ustedes ven ahí en la diapositiva que tenemos, dice, hechis, que es cuáles serían los recursos léxicos. Uno de los recursos léxicos son los verbos modales principalmente. Sí, puede, podría ser, sí, would, may, could. También otros verbos que pueden ser sugiere, parece, appear, propone, indica, sim, también es parece, se presume o se piensa, believe, assume, ¿sí? Entonces, estas expresiones es para que las tengan en cuenta en su glosario que van a ser de uso frecuente. Desde verbos. Por otro lado están los adjetivos. Un adjetivo que a veces presenta alguna dificultad es likely, porque por su formato parece que fuese un adverbio. Y en realidad es, se traduce como probable, ¿sí? No tiene nada que ver ni con el verbo gustar ni como como, porque like tiene varias acepciones. Sino que se usa como es probable, ¿sí? Y aparece con mucha frecuencia. Posible, most, la mayoría, ¿sí? Luego tenemos también adverbios, como estos adverbios que no te va a decir todos, sino va a decir bastantes, casi, generalmente, ¿sí? Probablemente, generalmente, evidentemente, parcialmente. Todo este tipo de vocabulario. Y, por el otro lado, sustantivos como existe la posibilidad, existe la idea, la estimación, la tendencia, ¿sí? Todo este vocabulario ayuda a, por más que el investigador piense que lo que tiene frente a sus ojos es algo certero, no puede estar del todo en lo cierto, ¿sí? Y, por otro lado, a ese cuadro, en el cuadernillo, le sigue distintas oraciones, o sea, repetidas las oraciones, pero cómo esto va cambiando en la composición de la frase verbal. Entonces, ustedes ven que, por ejemplo, el uso de may es muy frecuente y, como siempre, en todas las frases, por más, todas las frases que tenemos ahí, las cuatro, ¿sí? Las cuatro oraciones, perdón, están en presente. Porque el primer verbo está en presente, que es el verbo modal. Pero, a su vez, esto puede ir cambiando. Yo puedo decir, fíjense, ahí tienen la oración, la sección 4 proporciona detalles de varios conceptos y prácticas prometedores que pueden ayudar, ¿sí? A sobreponer, a superar algunos de los desafíos. En la siguiente tenemos, pueden haber ayudado, ¿sí? También está en presente porque pueden haber ayudado en otro momento, pero el primer verbo es el que marca el tiempo. En la otra decimos, puede estar ayudando, ¿sí? Y pueden haber estado ayudando, ¿sí? Entonces, ese orden en que aparece, el puede, el modal va siempre adelante y los auxiliares, primero tenemos el have, después el be, después el verbo con ing. Entonces, por un lado, esta parte del cuadernillo tiene que ver con vocabulario que tienen que ir incorporando, que tiene que ver, por ejemplo, likely o algunas otras palabras assume, ¿sí? Que no les resulta tan transparentes. Y, por otro lado, cómo son las distintas estructuras verbales y cómo se delimitan, ¿sí? En esto, a eso simplemente apuntaba esta acotación de los matizadores que les decimos, ¿sí? En vez de decir, esto es así, esto ayuda, decimos, esto puede ayudar, ¿sí? Esto puede estar ayudando, parece que, ¿sí? Todas esas expresiones. Entonces, vamos a ir cerrando la clase, un poquito antes hoy. Van a terminar esta, o, va, tenemos 15 minutos. En una de esas las terminan a la C y D y que les quedarían los dos cuadros, ¿sí? ¿Quieren que hagamos eso? Dale. Bueno. Quedan, entonces, las asesoraciones. Sí. Disculpe que la interrumpa. Yo también tengo sesión ahora a las 10 y media y, bueno, tengo que ir saliendo. Me voy a retirar de la clase y después miro estos últimos 15 minutitos que la clase queda grabada, ¿sí? Sí, perfecto. Sí, sí, no hay ningún problema. Sí, quedarían estas dos para corregir ahora y después los otros dos de tarea, ¿sí? Perfecto. Gracias, profesor. Hasta luego. Nos vemos. No, gracias a vos. Hasta luego. Bien. Bueno, entonces, vamos a unos minutitos para trabajar con la C y la D, ¿sí? Como hicimos anteriormente con el reconocimiento de las frases verbales, simples, compuestas y las palabritas terminadas con ING, como hicimos con las dos anteriores. Y en un ratito controlamos. Gracias. 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 ¿Cómo vamos? Estamos para corregir. Falta un ratito. ¿Pudieron identificar las frases verbales? ¿Pudieron identificar las frases verbales? ¿Qué son las frases verbales? Gracias. 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 ¿Nos acerquemos a la corrección de la oración C antes de terminar la clase? Tal vez si nos falta tiempo para la DELA podemos dejar también como deberes para la semana que viene si nos llegamos ahora. Bueno, ¿quién se anima entonces a trabajar en la conciencia? ¿Qué es el signo C y identificar y reconocer la o las frases verbales? Jessy, flores, vos te animás. Sí, profesor, yo conseguí que encontré la frase Zoom Will. Zoom sería el verbo auxiliar y Will del verbo principal. Bien, ¿y cómo reconocíamos a esta palabra should? ¿Como verbo auxiliar? Es modal. Muy bien, como verbo modal, ¿sí? Como verbo modal, muy bien. Y luego, ¿sí? Después, digamos, estamos frente a una frase verbal compuesta con un verbo modal y build, entonces, ¿qué sería? ¿El verbo qué? Principal, ¿sí? El verbo principal, exactamente, el verbo principal, muy bien. Y, Jessy, ¿cómo pensaste la traducción de esta frase verbal? Yo lo puse como deben construir. Bien, ¿alguien la analizó de la misma forma o tiene otra opción? Yo puse deberían construir. Muy bien, ¿sí? Sería la opción más acertada. Esto de deberían, ¿sí? Como una sugerencia, como una recomendación y no tanto como una obligación de deben, ¿sí? Si no, más bien. Claro, la obligación es must, ¿no? Exactamente. La idea de must, de deben, como más de, desde el lado de la obligación, como dice Milena, sería el uso del verbo modal must, ¿sí? M-U-S-T. Entonces, en este caso, ¿sí? La traducción podría ser, deberían, y bueno, construir, crear, ahora vamos a ver cómo nos queda en contexto, ¿sí? Pero muy bien, Jessy, muy bien la identificación. ¿Han podido reconocer si hay alguna otra frase verbal o es la única? Hay más, profe. ¿Qué más tenemos, Milena? Yo puse todos los verbos que vienen, que es retener, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir. Y después puse fit también como un verbo. Adaptar. Bien, a ver, para que estaba acá. Fit, muy bien, adaptar. Muy bien. Como bien interpretaste, Milena, sí, estamos todos frente a verbos, ¿sí? La diferencia con la frase verbal es que en este caso están todos estos verbos que podemos ver que están enumerados, como en el caso de to fit, ¿sí? Están introducidos de forma en infinitiva porque vienen introducidos por la preposición to, o por este elemento que introduce más que frases verbales simples, introduce verbos en infinitivo, ¿sí? No la vamos a analizar de la misma forma porque no estamos hablando del verbo principal de la oración como si era el caso de should build o el caso de las otras frases verbales que vimos en las oraciones anteriores, ¿sí? De todas formas creo que es atinado decir que estas palabras son verbos, pero no forman parte del verbo principal de la oración. ¿Se entiende la diferencia? Sí. O sea que siempre que sea una secuencia de verbos, como pasaba antes con los sustantivos que estaban entre comas, no va dentro de la frase verbal, sino que son, quedan fuera, digamos, del bloque de lectura, pero, o sea, del bloque nominal, pero no queda dentro de la frase verbal. O sea, como una secuencia de verbos. Exacto. No está relacionado necesariamente, Jessy, a que sea una enumeración, una lista, una secuencia de verbos, porque fijémonos que también tenemos to fit, que en este caso no es una enumeración o lista de verbos, sino que tiene que ver con cómo está narrada o estructurada la oración que vienen presentados por este elemento to, ¿sí? Ahora vamos a leer la traducción para darnos cuenta cómo viene la escritura de esta oración, que nos ayuda a identificar que no es el verbo principal, ¿sí? De todas maneras, como para focalizarnos, cuando son los infinitivos no los vamos a analizar, si no están sueltos. Vieron que los podemos reemplazar por sustantivos también, los reconocemos, pero no hacen al tema central, para no dispersarnos, es en las frases verbales que están conjugadas, ¿sí? Y a veces tienen un infinitivo, ¿sí? O sea, está buenísimo que lo reconozcan, pero no les vamos a preguntar sobre eso, ¿sí? Si no les vamos a preguntar sobre las frases verbales conjugadas. Conjugadas, bien, exactamente. Sí, está bueno eso, que identifiquemos que son verbos, pero no forman parte de esta frase verbal que está conjugada, como dice Berni. Muy bien. ¿Quién se anima entonces a brindar la traducción de esta oración? ¿Querés que la lea, profe? Dale, sí. Bueno, yo puse, en línea con la recomendación, los programas de capacitación docente de TBT deberían construir la conciencia docente y capacitadores para ORS, así como sus capacidades para retener, reutilizar, revisar, remezclar y redistribuir ORS para adaptar necesidades específicas de aprendizaje y enseñanza. Muy bien. Después, ¿alguien tiene algo distinto con respecto a lo que brindó Milena? ¿O alguien pudo buscar o sabe el significado de esta sigla ORS? OR, OER, perdón. Bueno, esta sigla de OER, ¿sí? Al español sería REA, ahí la estoy escribiendo en nuestro chat, REA, que refiere a recursos educativos abiertos, ¿sí? A recursos educativos abiertos. Y, bueno, veíamos que TBT en español era EFTP, ¿sí? Que es Educación y Formación Técnica Profesional. Bien, gracias Milena. ¿Les parece que pasemos al reconocimiento de las palabras con ING? ¿Antes de terminar? Por ejemplo, ¿qué palabras tenemos acá? ¿Cómo las analizamos? La primera sería TRAINING. Bien, la primera sería TRAINING. Muy bien, Dana. ¿Y cómo la interpretamos? ¿Qué función tiene TRAINING? Como pre-modificador de programas. Perfecto, muy bien. Como pre-modificador del sustantivo núcleo PROGRAMS. Muy bien, perfecto. ¿Tenemos alguna otra palabrita en este caso, en esta oración? Además de TRAINING. A lo último, profesor. TEACHING y LEARNING. Muy bien. Y yo también le digo como Dana también, sustantivos pre-modificadores de necesidades. Perfecto, muy bien, muy bien. Como sustantivos pre-modificadores del sustantivo núcleo, ¿sí? De NEEDS. Bien, perfecto. ¿Tienen ya completa la oración de o prefieren, Bernie, no sé si preferís que la veamos directamente la semana que viene, por cuestiones de tiempo? Sí, ya estamos sobre tiempo, ¿sí? Así que el jueves terminamos de ver y ahora yo le estaba editando las diapositivas para pasarlas a PDF para subírselas ya con los cuadros, ¿sí? Bien. Para que les quede más claro que por ahí, que en el otro material. Perfecto. Bueno. Ahí estamos, entonces. Nos vemos. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Chau, chau. Gracias. Adiós. 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 Gracias.